Si no empiecen a hablar, en lo mejor de Canadá no se va a sentar. Buenos días a todas, a todos. Excelentísimas y excelentísimos, señor presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, embajador Walter Albano. Señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, doctor José Miguel Insulza. Jefe de Gabinete de la Secretaría General, embajador Hugo de Sela. Embajadoras y embajadores representantes de los Estados miembros, embajadoras y embajadores representantes de los Estados observadores, distinguidas y distinguidos representantes de organizaciones de la sociedad civil, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, secretario ejecutivo, secretaria ejecutiva adjunta, y relator especial para la libertad de expresión de la propia Comisión. Señoras y señores, es un honor dirigirme a ustedes, en mi calidad de presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta ceremonia de clausura de su 149 periodo ordinario de sesiones. Me es grato contar con la compañía de mis colegas, Tracy Robinson, primera vicepresidenta, así como de Felipe González, Daina Shelton, Rodrigo Escobar, y Rosmaría Antuano. Quisiera también hacer mención a la comisionada Rosa María Ortiz, segunda vicepresidenta, quien ha participado en este periodo de sesiones, pero no ha podido asistir a esta ceremonia debido a cuestiones familiares. Nos acompañan también aquí el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimerset, así como la relator especial para la libertad de expresión, Catalina Botero. Además de integrantes del staff de nuestra secretaría, a quienes expreso nuestro mayor reconocimiento por su gran calidad profesional y compromiso invariable hacia la institución. Como ustedes conocen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró durante las tres semanas pasadas su 149 periodo de sesiones. Mis colegas y yo nos hemos dado a la tarea de atender 52 audiencias y hemos adoptado decisiones en relación con peticiones y casos, además de acudir a reuniones de trabajo con representantes de los ilustres estados de nuestra organización y de la sociedad civil. En relación con las audiencias, hemos escuchado de la voz de los representantes estatales y de integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos cuál es la situación que guardan los derechos humanos en las Américas. Hemos expresado en cada audiencia nuestras inquietudes sobre las problemáticas planteadas, preguntado y profundizado sobre cuáles consideran las mejores rutas de acción para superarlas y nos hemos enfocado también a conocer cuáles son los compromisos que los estados están dispuestos a asumir para hacerles frente. Como resultado, la Comisión recibió información en relación con algunas barreras y obstáculos que continúan afectando día a día la dignidad de las personas, especialmente de las más vulnerables. Sin embargo, la Comisión también reconoce y valora los avances informados y las buenas prácticas de algunos estados americanos, las cuales son dignas de ser replicadas en nuestro continente. En sucesiones, la Comisión ha adoptado diversas decisiones, haciendo uso de las facultades convencionales y estatutarias que los estados le han otorgado para la defensa y protección de los derechos humanos. Así, hemos decidido qué estados son responsables por la violación de derechos humanos en casos específicos y qué personas están en una situación de riesgo que amerita la protección internacional a través de medidas cautelares, entre otras varias decisiones. En suma, con la conclusión de este periodo de sesiones, la Comisión logró la cifra récord anual de audiencias celebradas en su historia. Superamos en un 123% el número de audiencias que teníamos desde hace cinco años. Concluimos el año con un total de 114 audiencias, de las cuales 10 tuvieron un enfoque regional y el resto se refirieron a la situación de más de 20 países a lo largo de todo el hemisferio. De acuerdo con la información recibida en las audiencias, persisten varios desafíos en el goce efectivo de los derechos humanos. Advertimos que, aun en democracia, la vigencia plena de los derechos humanos para todas las personas, en todos los lugares de América, dista de ser una realidad. En este periodo de sesiones celebramos audiencias con contenidos novedosos y ampliamente relevantes para la región. Así, la Comisión recibió información sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías por parte de los Estados, como el uso de drones, en el goce de derechos como la vida privada. La Comisión celebró también una audiencia relacionada con el análisis de la responsabilidad internacional que podrían tener los Estados de los cuales son nacionales las industrias extractivas que operan en países del extranjero y causan afectaciones a los derechos de las personas. La Comisión también recibió información sobre las restricciones directas e indirectas al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión sobre el control de las comunicaciones y la pauta publicitaria, así como en relación con la vigilancia de las comunicaciones y actividades de inteligencia y su impacto en el derecho a la vida privada. Además, la Comisión celebró una audiencia en la cual tuvo conocimiento del impacto que tiene el crecimiento económico y la situación de pobreza en los nuevos fenómenos de migración sur-sur en nuestro continente y en los derechos de tales personas. Asimismo, la Comisión ratificó su compromiso con las personas con discapacidad en América y realizó por primera vez una audiencia con interpretación simultánea al lenguaje de señas, en la cual también se contó con la visualización en pantalla de textos de fácil lectura para personas con discapacidad intelectual. Estamos convencidos de que es un deber prioritario hacer accesibles las audiencias para todas las personas, por lo que esperamos conseguir recursos financieros para estar en aptitud de convertir este ejercicio en una práctica institucional. Igualmente, contamos en las audiencias con la presencia de cuatro instancias de la Organización de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. La presencia de las anteriores instancias fortalece la sinergia en el trabajo de la Comisión Interamericana y Naciones Unidas como cuerpos de protección internacional de los derechos humanos. En relación con los desafíos pendientes, la Comisión observó de forma transversal que el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, tan vital para la construcción y consolidación de toda sociedad democrática, ha sido sensiblemente obstaculizada en algunos Estados. Defensoras y defensores son sujetos de asesinatos, agresiones, amenazas y actos de hostigamiento, así como señalamientos por parte de altas autoridades con el objeto de desprestigiar y estigmatizar su labor. La Comisión identificó también la continuidad en la discriminación estructural existente en varios Estados, la cual impacta gravemente el goce de los derechos humanos de varias poblaciones. Al respecto, la Comisión tomó nota de graves obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho a vivir libres de violencia, así como en el ejercicio de sus derechos reproductivos. Dicha situación se ve agravada cuando se trata de mujeres afrodescendientes e indígenas, víctimas de triple discriminación histórica, por género, pobreza y raza. La Comisión constató la continuidad en la discriminación de hecho y de derecho que enfrentan las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexo, así como la grave situación de niños, niñas y adolescentes por el impacto especial que tienen la inseguridad ciudadana y los conflictos armados en sus derechos. Otro de los temas que trascendió en las audiencias fue el relacionado con la falta de protección efectiva del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. En particular, en cuanto al derecho de consulta previa y la implementación de megaproyectos de industrias extractivas. La Comisión recibió igualmente información preocupante sobre la situación de las personas desplazadas en el hemisferio, así como respecto del fenómeno de la trata de personas y de los refugiados. Por otro lado, la Comisión prestó su atención a los obstáculos y desafíos que presenta el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las poblaciones compesinas en el continente americano. Asimismo, en este periodo la Comisión celebró su quinta audiencia sobre la situación de los derechos de las personas privadas de la libertad en Guantánamo, atendiendo en esta ocasión la solicitud del Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura y recibiendo información actualizada que continúa apuntando la existencia de una gravísima situación. Un problema especialmente grave que ha llamado la atención de la Comisión fue relativo a las denuncias sobre la fragilidad del Poder Judicial en varios estados del continente y el respeto al principio fundamental de división de poderes. La Comisión resalta que un Poder Judicial independiente es indispensable como contralor de la constitucionalidad y convencionalidad de todos los actos de otros poderes del Estado, pues es precisamente el órgano encargado de brindar justicia a quienes han visto violados sus derechos. Además, como se verificó en múltiples audiencias, la impunidad, infortunadamente, se ha perpetuado en varios sitios de nuestro continente. Excelencias, señoras y señores, cuando las víctimas y organizaciones de la sociedad civil acuden a las audiencias ante la Comisión, confían en poder encontrar una respuesta que haga prevalecer el respeto y garantía a sus derechos humanos. Como resultado de las audiencias, la Comisión pudo adoptar, o lo puede hacer en un futuro, una serie de decisiones en el ámbito de su mandato respecto a las cuales los propios Estados serán sus destinatarios. En este sentido, el modelo de funcionamiento del sistema interamericano y en general de los organismos internacionales de derechos humanos requiere la participación activa de los Estados, precisamente por ser ellos los propios garantes de los derechos de las personas que viven en sus jurisdicciones. Así se entienden los sistemas de monitoreo internacional construidos por los Estados democráticos. Bajo este espíritu, la Comisión espera que la representación del ilustre Estado de los Estados Unidos aporte a la brevedad la información solicitada en relación con los planteamientos de las audiencias en las que participó, sin contar con la información técnica para contestar los argumentos de los solicitantes y de las y los comisionados. Adicionalmente, la Comisión expresa su preocupación ante la ausencia del ilustre Estado de Ecuador en las audiencias sobre libertad de expresión y asociación, así como el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Para la Comisión, las audiencias son un espacio prioritario de diálogo con los Estados y la sociedad civil. La participación en audiencias y reuniones es una contribución esencial al fortalecimiento del trabajo de protección y promoción de los derechos humanos en toda la región, por lo que la Comisión valora positivamente la participación comprometida de la inmensa mayoría de los Estados y de las organizaciones que asistieron a las audiencias. Por otro lado, además de participar en las audiencias, en las sesiones celebradas también nos abocamos al estudio de casos, tanto de los países que ratificaron la Convención Americana como de aquellos que no son parte de este tratado, pero que son miembros de la organización. La Comisión adoptó diversos informes de admisibilidad, de inadmisibilidad, soluciones amistosas, archivos e informes que deciden sobre el fondo de los casos. Con estas decisiones, además de resolver las situaciones concretas, la Comisión continúa consolidando su jurisprudencia y estándares internacionales de derechos humanos. La Comisión reitera que uno de los primeros pasos que permitirá a los Estados afrontar las problemáticas que enfrentan los derechos en sus jurisdicciones es el acatamiento de las decisiones de los órganos del sistema interamericano. Quiero transmitirles el urgente llamado de la Comisión para que se dé cumplimiento integral a sus recomendaciones, las cuales precisamente se realizan en observancia de las atribuciones que los propios Estados le establecieron en la Convención, la Declaración Americana y su Estatuto. Asimismo, llamamos a los Estados y organizaciones a participar y fortalecer el mecanismo de soluciones amistosas para acercar a las víctimas de manera más pronta a la justicia y a una reparación adecuada. En el presente periodo, las y los comisionados sostuvimos también 18 reuniones de trabajo con representantes de varios de los ilustres Estados del continente y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de dar seguimiento a medidas cautelares y supervisión de cumplimiento de casos. Además, como es de su conocimiento, la Comisión decidió aceptar la invitación del ilustre Estado de la República Dominicana a realizar una visita a dicho país. Dada la situación informada en relación con la posibilidad de que decenas de miles de personas pudieran verse privadas de su derecho a la nacionalidad, con el consecuente riesgo de convertirse en apátridas, a partir de la implementación de lo resuelto en una reciente sentencia de su Tribunal Constitucional, la Comisión valora ampliamente la apertura del ilustre Estado y espera que dicha visita se realice de manera urgente. Nos encontramos en el proceso de definición de las mejores fechas para realizar la visita, atendiendo el ofrecimiento del ilustre Estado de poder realizar una colaboración efectiva, por lo que me permito insistir en la imperiosa necesidad de que la visita sea la brevedad para asegurar que la contribución de la Comisión pueda ser oportuna. Por otro lado, en el presente periodo de sesiones, mis colegas y yo tuvimos la oportunidad de intercambiar reflexiones sobre algunos aspectos procesales del trámite ante la Comisión, especialmente sobre cómo optimizar nuestra estrategia para soluciones amistosas y cómo reducir el atraso procesal en el trámite de las peticiones individuales. También reflexionamos sobre algunas de las recientes decisiones de la Corte Interamericana y analizamos la aproximación de la Comisión a los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la verdad y los derechos de las personas adultas mayores. Sobre esto último, mañana mismo una representación de la Comisión asistirá a una reunión con el grupo de trabajo que avanza las labores de consolidación de una convención para beneficio de esta población. A lo largo del periodo, se presentaron también a la consideración del Pleno de la Comisión cuatro proyectos de informes temáticos en relación con el impacto del procedimiento de solución amistosa, garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en las Américas, sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México y sobre la situación de indígenas en aislamiento voluntario. Adicionalmente, fuimos informados sobre los avances realizados por la Secretaría en relación con diez informes más. Una vez aprobados estos informes, la Comisión estará abierta a la invitación de los Estados y organizaciones para presentarlos en distintos lugares de la región con el mayor ánimo de colaborar conjuntamente en la promoción de los estándares de derechos humanos y contribuir a superar los obstáculos descritos en el diagnóstico realizado en los propios informes. Excelencias, señoras y señores, la dinámica propia de nuestro periodo de sesiones, la asistencia y participación de los Estados miembros y organizaciones de la sociedad comprometidos con el sistema, ratifica la confianza depositada en la Comisión como órgano principal de la Organización de Estados Americanos al que le ha sido encomendado realizar la importantísima tarea de proteger la dignidad humana. Las múltiples actividades realizadas por la Comisión confirman la continuidad en el ejercicio efectivo de su mandato de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas en la región con el objetivo esencial de cumplir las expectativas de justicia para las víctimas de violaciones a sus derechos, tarea irrenunciable y hacia donde todos nuestros esfuerzos están empeñados. Sin embargo, resalto que la Comisión es también un importante espacio de diálogo y estará siempre abierta y dispuesta a mejorar y hacer más eficientes sus procedimientos internos para contribuir a estimular y mejorar la situación de los derechos humanos. El diálogo es un valor de la democracia. Es preciso señalar que los instrumentos existentes en la Comisión no sustituyen los mecanismos de protección creados por los Estados, sino que los complementan. Inclusive, a través de mecanismos como las audiencias, los Estados reciben alertas tempranas sobre situaciones que inciden en los derechos humanos y puedan prestar la debida atención, incorporando tales temáticas en su propia agenda nacional de derechos humanos. Como una continuación de la voluntad de diálogo de la Comisión con los diversos actores del sistema interamericano, les deseo compartir que en el presente periodo la Comisión salvaguardó un espacio privilegiado en su agenda para analizar el estado de avance de los compromisos asumidos frente a los Estados y la sociedad civil respecto a las 53 recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana para el fortalecimiento del sistema interamericano. De los 43 compromisos adquiridos por la Comisión en el marco de la reforma a su reglamento, políticas y prácticas, en vigor a partir del 1 de agosto último, más del 80% se encuentra en un nivel de avance entre el 50% y el 100%, teniendo a su vez un avance significativo en el resto de las recomendaciones que se encuentran actualmente en curso. Al respecto, me permito reiterar la necesidad de contar con recursos adicionales para poder cumplir con tales recomendaciones, como lo es, por ejemplo, la impresión de la declaración, la convención y otros instrumentos en formato de bolsillo, para lo cual la Comisión se encuentra pensando inclusive en formas novedosas de colaboración como podría ser mediante ediciones compartidas con otras instituciones. A través de la implementación de su reforma, la Comisión ya ha cumplido con un grupo de recomendaciones como las consistentes en dar mayor rigurosidad y transparencia a los criterios de recepción y estudio inicial de las peticiones, unión de las etapas de admisibilidad y fondo, archivo y sometimiento de casos ante la Corte. En lo que se refiere a las medidas cautelares, la Comisión ha venido cumpliendo con emitir resoluciones sobre las decisiones de otorgamiento, las cuales, una vez notificadas a las partes, están disponibles en la página web de la Comisión. Por otro lado, me complace compartirles que en un segundo grupo de recomendaciones se encuentra un avanzado estado de implementación. Entre estas recomendaciones hemos adoptado importantes medidas para elaborar materiales multimedia sobre el funcionamiento de la Comisión y herramientas de capacitación sobre los mecanismos de protección de que dispone. Realizar un informe sobre los efectos de la no ratificación universal de la Convención Americana y otros tratados y la inclusión en el plan estratégico de la Comisión del tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente, existe un tercer grupo de recomendaciones que la Comisión ha venido implementando, tales como brindar capacitación a operadores y operadores de justicia, realizar actividades de formación en materia de solución amistosa, actividades para dar impulso a la ratificación del Protocolo de San Salvador, así como la realización de actos de presentación y de seminarios de divulgación de los informes temáticos. Estas recomendaciones han venido siendo realizadas por la Comisión a lo largo del año y serán prácticas institucionales a través de su reiterada ejecución. A título de ejemplo, a lo largo de este año, las y los comisionados, así como personal de la Secretaría, hemos realizado diversas actividades de capacitación y promoción en 25 países del continente. Sin duda alguna, la colaboración y diálogo entre los actores del sistema en este proceso ha visto sus frutos en la reciente reforma de la Comisión. Gracias a un proceso abierto, incluyente, transparente y participativo, estoy convencido de que se ha abonado en seguridad y certeza jurídicas, previsibilidad, transparencia a nuestros procedimientos y criterios y en general a la gestión y las decisiones de la Comisión Interamericana. Mis colegas y yo refrendamos nuestro entusiasmo e interés para realizar nuestros mayores esfuerzos para cumplir con la integralidad de los compromisos adquiridos e informaremos oportunamente a los Estados miembros de la organización y a la sociedad civil. Quiero resaltar que uno de los principales desafíos para la consolidación de un sistema interamericano fortalecido se encuentra en la falta de recursos humanos y financieros acordes al volumen de peticiones, gasos, medidas cautelares, funciones de supervisión general y mandatos conferidos por los Estados miembros de la OEA a los que se han sumado los compromisos asumidos en el proceso de reflexión para el fortalecimiento del sistema interamericano. Estamos convencidos de que el sistema debe financiarse en su totalidad por los Estados de la región en atención y seguimiento a lo planteado en las resoluciones de la Asamblea General de la organización. La Comisión no deja de reconocer que a pesar de la difícil situación financiera que se atraviesa en respuesta a la resolución de la Asamblea General Extraordinaria de 30 de octubre de 2012 los Estados y la propia organización han realizado importantes esfuerzos para preservar el presupuesto de la Comisión. Sin embargo el sistema actualmente está lejos de contar con los recursos necesarios y depende en un nivel preocupante de la captación de recursos externos para cumplir con su mandato de protección y promoción. La Comisión agradece especialmente los aportes financieros efectuados de manera regular por países de dentro y fuera de la región así como por organizaciones y agencias internacionales y otras entidades que han contribuido a posibilitar la continuidad de los trabajos de la Comisión los cuales son Argentina Canadá Chile Colombia Costa Rica Estados Unidos y México así como Dinamarca Finlandia Francia España Holanda Irlanda Reino Unido Suiza Suecia y la Unión Europea también hemos contado con las contribuciones del Grupo Internacional de Trabajo para Asuntos Indígenas Plan Internacional Save the Children International Onusida UNICEF Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas y la Universidad de Notre Dame Por otra parte deseo compartir que la Comisión estará atenta a las labores del Grupo de Trabajo para el análisis de la visión estratégica de la OEA nuestro Secretario Ejecutivo estará presente en representación de la Comisión la próxima semana para presentar nuestra perspectiva Finalmente deseo realizar de una manera muy especial un reconocimiento para la Comisionada Diana Shelton y el Comisionado Rodrigo Escobar quienes concluirán sus mandatos al fin del presente año A nombre de la Comisión les agradezco su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos en las Américas Asimismo agradezco la confianza depositada en mi persona por mis colegas como Presidente de la Comisión posición desde la cual también he podido advertir el profesionalismo y la dedicación de todo el personal de la Secretaría los cuales han sido motivo de mi admiración y orgullo muchas gracias le consultaría al Consejero Presidente al embajador Presidente del Consejo Permanente de Ciencia se usa la palabra y muchas gracias señor Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señoras y señores comisionados colegas embajadores representantes de los países miembros de los países observadores señor Secretario General señor Jefe de Gabinete señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana y al personal también que nos acompaña y a todas las personas que están en la sala solo un saludo para dejar el registro de lo que significa para nosotros este intenso trabajo sabemos que en un apretado lapso hay que realizar muchas cosas estudiar los casos aprobar los informes celebrar estas audiencias públicas y las sesiones de trabajo y quisiera destacar especialmente lo que significan el valor que tienen estas audiencias temáticas como ya usted bien lo ha señalado porque nos permiten identificar cuáles son los actuales retos o desafíos que tienen que afrontar los estados y la manera como tienen o tenemos que estar preparados para asumirlos y superarlos usted ha hecho una enumeración detallada de los temas que por ejemplo se han examinado en esta oportunidad y por cierto son temas de enorme importancia basta en el caso de mi país por ejemplo señalar lo que toca a los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario creo que todo esto es sin duda muy valorado por los estados pero también es muy importante entender lo que significan estos periodos de sesiones cuando hay esta posibilidad de interrelacionar la comisión con los estados con la sociedad civil que haya posibilidades de diálogo de reflexión conjunta creo que todos sacamos valiosas experiencias y aportes de lo que significa este 149 periodos de sesiones que es el que se está ahora clausurando y que agradezco habíamos sido invitados para poder participar en él me parece particularmente relevante destacar lo que usted acaba de señalar de cómo de las 57 recomendaciones había un compromiso asumido en más de 40 de ellas por la comisión y que se han dado importantes avances para poder conseguir esto y por supuesto hay condiciones necesarias que los estados tenemos que tener muy presente para ver cómo contribuir a que esos avances continúen y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se fortalezca como todos así lo deseamos bueno muchísimas gracias por eso y un saludo nuevamente y un reconocimiento a todo el trabajo realizado por ustedes gracias embajador presidente del consejo señor secretario general muchas gracias presidente en realidad le agradezco ofrecerme la palabra yo preferiría decir algunas palabras al final después de escuchar los comentarios de los señores embajadores y representantes permanentes muchas gracias gracias señor secretario bueno invitaría a las y los embajadoras y las embajadoras los embajadores presentes además representantes y asistentes a esta sesión y que reiteramos nuestro mayor reconocimiento por su compañía por si alguien deseara hacer uso de la palabra que a la distancia no logro identificar a todos a quienes se van a poder ir identificando porque aparece nada más el número de asiento espero que ustedes por favor México para el embajador Ramás gracias honorable comisionado presidente doctor José de Jesús Orozco Enríquez honorables comisionados comisionadas y comisionados honorable secretario ejecutivo y secretaria ejecutiva adjunta México saluda con beneplácito la exitosa conclusión de este 149 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos congratulamos especialmente de que durante el periodo de sesiones se haya brindado a nuestro país una nueva oportunidad para entablar un diálogo abierto respetuoso y franco tanto con la Comisión y su Secretaría Ejecutiva como con los distintos individuos organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que solicitaron audiencias públicas relacionadas con México así como con los peticionarios y beneficiarios de medidas cautelares que acudieron a las reuniones de trabajo relacionadas con asuntos en trámite ante la Comisión es indiscutible señor Comisionado Presidente que dichas audiencias públicas y reuniones de trabajo iniciado por el solo hecho de haberse celebrado ya han contribuido y seguirán haciéndolo a los esfuerzos que despliega México en favor de la promoción respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de su población por una parte estos foros permiten al Estado escuchar desde la perspectiva de las víctimas y de las organizaciones e instituciones que las representan y que trabajan o estudian tales materias las demandas y preocupaciones válidas que existen sobre distintas problemáticas y situaciones en México ello nos ayuda a advertir omisiones en nuestro marco normativo políticas públicas programas y o estrategias para atender tales problemáticas y a robustecer estos instrumentos en beneficio de sus destinatarias finales las personas pero por otra parte los foros también nos permiten compartir con todos estos actores y con el público en general las acciones emprendidas por el Estado mexicano en su conjunto para superar los desafíos específicos que enfrentan las dificultades que han encontrado para ello y la forma en que consideran adecuado resolverlas nos permiten también aclarar a la Comisión y a los peticionarios y beneficiarios la postura del Estado respecto de una determinada petición casos solicitud de información sobre una situación de riesgo y o proceso de implementación de medidas cautelares así como conocer y entender mejor la postura de aquellos y nos permiten incluso acordar una hoja de ruta para la atención del asunto de que se trate o muchas veces iniciar procedimientos de solución amistosa y es gracias a estos ejercicios dialécticos que todas las partes interesadas víctimas peticionarios sociedad civil organizada Estado y Comisión vamos construyendo soluciones efectivas a los citados problemas y fenómenos que tienen un impacto negativo en los derechos humanos en mi país y en la región con lo anterior no quiero decir que se trate de un proceso sencillo terzo exento de visiones encontradas y diferencias en efecto en las audiencias y reuniones de trabajo se abordan temas de alta sensibilidad y sumamente complejos afloran demandas históricas se reviven situaciones verdaderamente dramáticas en este periodo por citar un ejemplo el Estado mexicano fue convocado a audiencias públicas sobre situaciones de personas desaparecidas sobre trata de personas sobre flujos migratorios internos derivados de distintas causas y sobre condiciones e instalaciones penitenciarias evidentemente cuestiones difíciles pero que afrontamos con madurez seriedad y compromiso y siempre con el ánimo y disposición a dialogar para encontrar soluciones conjuntas entre el Estado y la sociedad civil nos vemos no vemos a este mecanismo como uno de carácter inquisitorio sino como a uno en el que podemos escuchar y ser escuchados adicionalmente a ello es en los periodos de sesiones que también tenemos oportunidad de intercambiar puntos de vista inquietudes e ideas con la Comisión y su Secretaría Ejecutiva con otros Estados y con la sociedad civil sobre las formas en que podemos fortalecer al sistema interamericano de derechos humanos un compromiso que hemos reiterado en todo momento empezando por atender los tres principales retos que enfrentan de todos sabidos uno la universalidad de sus instrumentos normativos dos el cumplimiento de sus recomendaciones y decisiones tres el adecuado financiamiento de sus órganos respecto a este último punto y como lo señalé en ocasión de la reciente Asamblea General Extraordinaria para aprobar el presupuesto de la OEA para el 2014 preocupa a México que exista un desequilibrio tal en la asignación de presupuestos de la organización que al sistema interamericano de derechos humanos se destine menos recursos que a otras áreas administrativas créame señor presidente colegas representantes permanentes que México no desaprovechará nunca el espacio que brindan los periodos de sesiones para abordar estos puntos una cosa es cierta comisionado presidente colegas México aspira que cada vez con mayor frecuencia que las víctimas y organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional encuentren en las instancias y en los recursos y mecanismos nacionales respuesta y atención satisfactoria a sus legítimas demandas de justicia y de reparación de violaciones a derechos humanos cuando hayan sucedido que obtengan de esas instancias y mecanismos la protección necesaria frente a situaciones de riesgo que cada vez más el sistema interamericano de derechos humanos sea verdaderamente subsidiario y complementario ya que nuestro país y la región adquiera la capacidad suficiente para resolver y reparar adecuadamente los casos de violaciones a derechos pero mientras en México seguimos trabajando para que ello suceda cotidianamente con miras a consolidar una genuina cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales seguirá siendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un bien necesario y agraría indispensable y sus periodos de sesiones un foro para todos en suma señor comisionado presidente la Comisión podrá seguir encontrando en México un aliado para la consecución de sus objetivos y para el perfeccionamiento de su labor tal y como México encuentra en ella y sus mecanismos aliados en la tarea de fortalecimiento de nuestro orden interno para dar vida en la práctica a nuestras obligaciones de promover respetar y proteger a los derechos humanos por último no puedo dejar de extender el reconocimiento de mi gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todo el personal de su Secretaría Ejecutiva y de la OEA por el intenso y comprometido trabajo realizado durante las dos semanas pasadas gracias señor presidente muchas gracias embajador representante la representante de Paraguay por favor si muchas gracias muy buenos días a todos la delegación de Paraguay agradece el informe al doctor José de Jesús Orozco que demuestra la intensa labor de la Comisión en estas sesiones la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy valorada por el Paraguay que reitera su posición en cuanto a las acciones tendientes al fortalecimiento del sistema interamericano en tal sentido el Paraguay mantiene una invitación abierta a los órganos de supervisión y en dicho marco en el presente mes el comisionado Rodrigo Gil relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad estará en el Paraguay hará una visita al Paraguay por otra parte el Estado paraguayo ha visto con mucha satisfacción la carta dirigida por la relatora especial para la libertad de expresión dirigida al presidente de la Corte Suprema del Paraguay sobre la sentencia dictada en relación en materia de acceso a la información la relatoría especial ha hecho una consideración considera la dicha sentencia como un importante avance en materia de acceso a la información la sentencia de la Corte se basa en otra sentencia de la Corte interamericana dictada en ese marco gracias muchas gracias muchas gracias 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 señor representante del ilustre Estado gracias 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 señor presidente antes de más nada gostaria de parabenizar a comisión por la conclusión de más esta sessión más este período de sessión y evidentemente lo que tenemos visto es que cada vez más el volumen de trabajo de la comisión viene aumentando de manera a confirmar la importancia de la comisión y la imprescindibilidad de la comisión para tratar de un tema tan fundamental para todos los nuestros países y yo considero que esta reunión de hoy la importancia de la justamente de nos dar la oportunidad de tener más una vez un diálogo con la comisión un diálogo que nos permite entender de parte a parte lo que viene sucediendo o que dificultades y que avances están siendo feitos por parte de los estados también y por parte de la comisión por este motivo yo tengo recibido desde que cheguei aquí varios representantes de ONGs e inclusive conversei con algunas que solicitaran audiencias a comisión neste actual período de sessões exactamente porque me parece fundamental conocer as queixas ou as demandas da sociedade civil e da mesma manera tentar explicar ou pelo menos demonstrar o ponto de vista dos estados as ações e iniciativas que vêm sendo adotadas de forma a esclarecer também muitas dúvidas e nesses contatos que eu tive com representantes das ONGs muitas vezes eu consegui entender uma boa parcela dessas demandas porque evidentemente quando esse diálogo não é feito de forma direta as informações nos chegam sempre de maneira um tanto deturpadas o que nem sempre facilita ou favorece um diálogo franco porque nos deixa com mensagens truncadas dessa maneira eu acho que esse contato direto é o que nos permite primeiro saber em primeira mão qual de fato é a posição dos estados quais são as preocupações da sociedade civil quais são as instâncias e atividades que estão sendo realizadas e muitas vezes não apenas o estado no caso o Brasil se surpreende ao ouvir diretamente da sociedade civil as posições e demandas que eles apresentam mas muitas vezes também essas organizações não governamentais se dão conta de que a posição do estado não é tão reacionária não é tão crítica ou não é tão amedrontada como se faz crer em alguns momentos então nada mais claro e óbvio do que a necessidade de um diálogo aberto e franco eu recordo quando eu cheguei aqui há cerca de dois anos o Brasil não vivia um bom momento nas relações com a comissão de direitos humanos e eu me lembro de ao chegar aqui ter participado de reuniões em que a comissão estava presente e eu não tinha nem mesmo a disposição de manter um contato mais direto com os comissários não posso evidentemente dizer que isso era uma situação que fosse interessante para nenhuma das partes é óbvio que a falta desse contato dificultava o entendimento de lado a lado hoje em dia felizmente o Brasil consegue ter com a comissão um diálogo bastante aberto bastante franco e um diálogo regulário que me parece também fundamental e nesse contexto eu acho que mais uma vez devemos como estados repensar a presença dos comissários da CIDH aqui em Washington ou pelo menos da presidência da comissão porque é fundamental ter esse contato direto e um contato permanente então não apenas em três períodos de sessão ou em dois períodos que são abertos é fundamental manter esse diálogo o ano todo e eu fico muito feliz de ver justamente que hoje em dia o Brasil tem com a comissão um diálogo que é o mesmo diálogo que eu mantenho com todos os outros estados aqui integrantes desta organização e com as representações da sociedade civil também ou seja é um diálogo que me permite como representante do Brasil ouvir e me fazer ouvir também porque saber de notícias por meio dos jornais ou por meios de comentários de terceiros nem sempre é algo que nos permite ter uma visão honesta e exata do que de fato está sendo dito ou pensado por ambas as partes então eu queria mais uma vez agradecer o trabalho da comissão eu devo dizer que ao final do processo de reforma que nos tomou uns dois anos com quase isso de debate eu acredito que os frutos já estão sendo possíveis de serem vistos o trabalho da comissão eu acho que está muito melhor em termos de abertura de transparência e de critérios mais claros isso me parece fundamental eu gostaria de saudar também a comissária Daina Shelton e o comissário Rodrigo Escobar e agradecer a eles pelo trabalho desenvolvido e desejar sucesso nas suas novas funções e da mesma forma agradecer aos demais comissários e desejar que nós possamos manter e continuar tendo essa relação aberta franca e direta que nós estamos conseguindo muito obrigado muito obrigado ministro precisamente estaria apreciando que aquelas pessoas que desejam fazer uso da palavra se sirvieran de maneira habitual levantando o identificador do respectivo país o representante do Ilustre Estado de El Salvador por favor muito obrigado senhor presidente a delegação de El Salvador deseja saludar a Comissão Interamericana de Derechos Humanos ao final deste período de sesión por seu trabalho constante incansável indudablemente dinâmico que valoramos e apreciamos no contexto indudablemente da promoção e da defesa indiscutível do sistema de Derechos Humanos do hemisferio queremos asimismo deixar constancia do manifesto compromisso cotidiano na defesa promoção e perspectiva dos Derechos Humanos que em meu país se exerce indudablemente com algumas dificuldades é obvio indudablemente somos perfectíveis e como você sabe senhor presidente pois a tendência sempre é a melhorar indudablemente e isso é digno de reconhecer na colaboración que a Comissão nos presta ademais o tema dos Derechos Humanos nesta Casa de as Américas é um elemento cohesionador naturalmente do sistema e acho que ali está o secreto da nossa presença e acho que é que nos anima para continuar colaborando com a Comissão El Salvador em as audiências em que participamos em fecha reciente assim como em as reuniões privadas em que ouvimos indudablemente os reclamos e preocupações da sociedade civil talvez nesta primeira fase não podemos fazer alguma valoración sobre se foram exitosas ou não mas sim creo que temos a obrigação de deixar constância como país de sua riqueza na oportunidade que todos temos de conhecer os diferentes pontos de vista comissão indudablemente em um pluralismo que permita uma melhor e maior vigencia dos direitos humanos nos nossos países isso é em benefício precisamente do bem-estar de nossos povos e de uma verdadeira perspectiva dos direitos humanos esse é um enfoque que não devemos partir e aí todos vamos acompanhar senhor presidente vamos acompanhar a comissão muitas graças por esta oportunidade e reitero nossas felicitaciones ao nome de Salvador graças presidente graças senhora representante da ilustre república dominicana graças senhor presidente buenos dias a todos un cordial saludo a os membros da comissão ao secretário executivo em nome de delegación da república dominicana quero elogiar o trabalho que realizou a comissão neste período de sesión é um trabalho intenso com importantes repercusiones para o fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos o senhor presidente se refiriu a invitação que realizou mi país a comissão para este ano agradecemos e nos dá muita complacência saber que a comissão decidido aceitar esta visita e conhecer con ello o clima de respeito aos derechos humanos que existe en mi país e os efectos reales de la sentencia do tribunal constitucional que ocupado a atenção de esta organización nos últimos dias nossas autoridades al igual que la comissão creen que é importante que la visita se realice lo antes posible visita se lleve a cabo antes de que concluya el año estamos en contacto con la secretaria ejecutiva para determinar las fechas que sean más convenientes para las autoridades tanto de la comisión como del gobierno de la república dominicana quiero concluir mi intervención haciendo un reconocimiento a los comisionados salientes la doctora Daina Shelton y al doctor Rodrigo Escobar con quien mi delegación trabajó de una manera muy positiva y que resultó este trabajo y esta relación en importantes avances para la participación de mi país en la comisión interamericana y en los temas que tienen que ver con república dominicana muchísimas gracias y muchos éxitos señor presidente muchas gracias el embajador del ilustre estado de colombia muchas gracias señor presidente de la comisión interamericana licenciado jesús orozco señor secretario general miguel insulza señoras y señores comisionados maría antuan tracy robinson felipe gonzález diana shelton rodrigo escobar gil señora relatora para la libertad de expresión señor secretario ejecutivo emilio álvarez y señora secretaria adjunta elizabeth bímerchette señores integrantes del equipo de la comisión a todos nuestro reconocimiento por esta sesión y por la labor adelantada en las sesiones a las cuales se nos ha sido convocados para tratar y escuchar el informe pertinente señor presidente del consejo permanente señoras y señores embajadores y representantes en efecto señor presidente consideramos y celebramos este tipo de eventos y encuentros diálogo intercambio experiencias más más legitimidad más entendimiento creo que todo eso va en el sentido de lo que tantas veces se discutiera para seguir fortaleciendo esta institucionalidad en nuestra parte queremos resaltar para el estado de colombia es absolutamente indispensable el fortalecimiento seguir el camino del fortalecimiento del sistema de protección y de garantía de los derechos humanos y en ese mismo sentido desde luego el fortalecimiento del sistema que lo garantiza como es la comisión y todos los organismos competentes reiteramos que el fin del estado no es el estado para el estado o el poder por el poder el poder es para el bienestar de sus habitantes el poder es para garantizar los derechos de sus ciudadanos y de sus habitantes pero de que sirven los derechos si no hay quien los tutele los garantice los materialice por ello la función la tarea del sistema interamericano como de nuestros sistemas judiciales pues resulta absolutamente indispensable para nosotros la acción conjunta de distintos actores de la sociedad internacional resulta vital para lograr los cometidos que nos orientan los estados desde luego la sociedad civil internacional entre más observamos organizaciones no gubernamentales de una y otra índole para defender una u otra suerte de derechos se fortalece más el sistema siempre desde luego ocurrirá una diversidad de intereses con los estados pero la existencia misma de esos sectores resulta fundamental y en esa medida a nuestro juicio si logramos una interacción adecuada entre los estados el sistema internacional y la sociedad civil avanzaremos en materia de derechos humanos la sociedad internacional requiere más instituciones más derechos más reglas claro más autoridades encargadas de atender esta tarea y la primera reflexión iría señor presidente en el sentido de que la adecuada relación la armónica relación entre todos estos actores es aquello que nos va a permitir seguir avanzando ¿cómo lograrlo? adecuada interacción entre ustedes el sistema y los estados prueba de ello reuniones como estas y las tareas de diálogo que habrá que seguir enriqueciendo conforme al plan de trabajo que tanto se discutiera en forma afortunada en toda esta materia las visitas a los estados los foros los encuentros los intercambios ese camino creemos que es absolutamente vital e indispensable de otra parte señor presidente pues resulta vital ya lo haremos dentro de los diálogos de la visión estratégica hacer el balance y perspectivas de todos los esfuerzos que se han comentado en estos últimos meses hasta donde se ha avanzado en el plan de trabajo todas aquellas recomendaciones de distinta índole cuáles se han alcanzado cuáles resta cumplir con el trabajo de todos pues bueno esa será otra de las tareas fundamentales para mirar en esas jornadas de la visión estratégica y desde luego será materia obligada a mirar el tema del funcionamiento varios colegas han hecho referencia aquí a la financiación desde luego la organización de estados americanos dentro de sus limitaciones ha hecho un gran esfuerzo hemos visto como en todos los intercambios de presupuesto en medio de las dificultades han dado pasos que seguramente tendremos que seguir fortaleciendo y aumentando y todos coincidimos en que el esfuerzo del fondo general pues tiene que ser aún tiene que ser aún mayor como tiene que ser mayor el esfuerzo de cada uno de nuestros estados como tendremos que apuntar a algo que mencionaba el representante de Brasil en el cual coincidimos muchos de la permanencia de los comisionados algún día creemos que ese paso hacia la permanencia habrá de significar un paso sustancial y en el entretanto pues la permanencia de la presidencia tiene que ser un objetivo vital solo de esa manera seguiremos creciendo y fortaleciéndonos en la tarea que nos corresponde eficiencia racionalización modernización como no celebrar los signos de avance en las sesiones adelantadas en esta jornada respecto de las personas discapacitadas el uso de la tecnología para que pudiesen acceder a estas facilidades del sistema pues bien en esa tarea igualmente tendremos que seguir avanzando en la estrategia y en la acción y refiriéndonos a este periodo de sesiones señor presidente Colombia sigue la senda del escrutinio de estar siempre expuesta a un saludable escrutinio internacional en todos los órdenes y en este de derechos humanos lo consideramos fundamental creemos que esas 52 audiencias han acercado aún más han contribuido aún más a la solución a ver a ver los distintos caminos a formar una cultura mucho más robusta de reconocernos en la diferencia porque cada una de esas audiencias y cada uno de esos casos nos recuerdan que hay diferencias que hay que encontrar las soluciones de ellas a través del respeto del derecho y del entendimiento asistimos complacidos más de 16 entidades nacionales se hicieron presentes junto con viceministros y creemos que el balance es positivo el balance es favorable seguimos en la tarea señor presidente en nuestro país estamos en un proceso de solución política al conflicto armado y creemos que el acompañamiento de la comisión y el sistema en todos estos temas como lo hemos recibido en general de la OEA va a ser vital como encontrar que el derecho esté al servicio de los hechos de la paz de la convivencia como encontrar el adecuado equilibrio entre justicia paz verdad no repetición pues aquí juega un papel fundamental el sistema de los pensadores los operadores de justicia de manera que finalmente el derecho y la institucionalidad cumpla su tarea y cumpla su función que no es otra que la de la solución de los conflictos de manera tal presidente agradecemos a ustedes su tarea su labor persistencia perseverancia ánimo fe convicción todos esos valores que los acompañan a ustedes en esa tarea permítame igualmente extender nuestro saludo nuestro reconocimiento la comisionada Diana Shelton quien se retira y culmina en sus tareas y funciones al doctor Rodrigo Escobar con una expresión fraternal de orgullo de satisfacción del país por su alta connotación de jurista y por el significativo balance de la labor realizada durante estos años en la comisión resta entonces seguir esa tarea de colaboración armónica como seguir integrando los esfuerzos de cada uno de los niveles de nuestros estados de nuestra justicia y de la OEA en esta tarea gracias presidente muchas gracias embajador la embajadora del ilustre estado de Argentina bueno en primer lugar agradecer el informe y felicitar a la comisión por la importantísima tarea realizada todos sabemos que este pilar de la protección y la promoción de los derechos humanos en el hemisferio es una tarea fundamental un eje principal diría yo casi de la actividad de la OEA es una tarea insoslayable para la OEA la protección y la promoción de los derechos humanos todos nuestros países o casi todos seguros seguramente podemos dar testimonio de en diversos momentos históricos de la importancia que tuvo y tiene la tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mi país Argentina tiene un compromiso muy profundo con este tema un compromiso que parte de lo filosófico de lo político y que además es muy consciente de la absoluta necesidad de un esquema como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un continente como el nuestro donde lamentablemente todavía hay muchas situaciones que requieren protección y que justamente en el informe que nos ha dado el presidente Orozco Enrique nos está mostrando con los informes temáticos nada más cuál es la agenda de todos los retos que tenemos que ir asumiendo y dando soluciones en el futuro yo diría que si bien lo he hecho es muy importante yo diría a veces me pareció casi increíble considerando algo que también conozco que son las dificultades que enfrenta la Comisión Interamericana en materia de recursos materiales recursos humanos conociendo el desequilibrio presupuestario que tiene este área a pesar de la enorme tarea a realizar con relación a otros sectores el trabajo part time de los comisionados que acá se mencionaba es decir todos somos conscientes de que así no podemos resolver en forma adecuada en tiempos adecuados los desafíos y las tareas que tiene a su cargo la Comisión por eso como veo que esta preocupación ha estado presente en los discursos que se han dicho hasta ahora y además en conversaciones que mantenemos permanentemente como sé que si bien se están cumpliendo de acuerdo al informe que se ha dado hoy el 80% de las recomendaciones del grupo de trabajo en todas estas habría un avance importante pero sabemos que esas recomendaciones incluso son insuficientes para resolver problemas de fondo que hacen que bueno si no buscamos a tiempo las soluciones adecuadas vamos a terminar en una situación de colapso en cuanto al recargo de tareas o a la demora en el cumplimiento de algunas de las demandas de protección que se nos hace por eso compartir con el embajador brasileño que hizo un especial hincapié en el tema de buscar un diálogo pero un diálogo ágil rápido concreto donde realmente veamos la forma más urgente de dar solución a estos problemas para que la Comisión Interamericana pueda cumplir plenamente con sus tareas y hacerlo además en las condiciones de agilidad de racionalidad y de efectividad que más recursos materiales y más recursos humanos permitiría gracias representante de Dominica I am very pleased that the commission found time to organize as normal a workshop with Caribbean ambassadors. Unfortunately, because of a mission, I was not able to participate in that activity, but my understanding is that it was at its usual high standard. What I want to do very briefly, Mr. Chairman, is not to, because I suspect that attention is being paid to the issues that we raised during this long debate that we engaged in, issues as a stronger representation of the Caribbean on the Secretariat, issues like ensuring that capacity building at the state level is given high attention, and not raising these, what I want to do is to find out whether during the session commissioners were able to address the key issue that we are confronted with, which is the vision of the organization, and to do so despite the fact that you engaged in a long and detailed discussion on reform, to me that that is separate from where we need to be and the visions and the insights that the commission has on the OAS as we go forward. So, just to have some reaction on those particular issues. But again, congratulations on the work that you have been doing. Thank you. Muchas gracias, Embajador. La representante del Ilustre Estado de Jamaica. Thank you, Chair. Good afternoon. My delegation, which is to put on record once again, its appreciation and thanks to the commission for the work which it is doing. Work which, including the hearings over the last two weeks, which are vital to the protection and promotion of human rights, as well as the strengthening of democracy in our region. Chair, allow me to refer to the recent visit to Jamaica by Commissioner Dinah Shelton and Mr. Mario Lopez of the commission to launch the 2012 country report on Jamaica. We note that this was a very fruitful visit, where they met with our Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade, as well as the Minister of Justice, and also public officials and representatives from civil society. We thought that this was a very, very important visit, and we do appreciate the fact that it was undertaken by the commission. As stated by the Ambassador of Dominica, we just want to commend the commission for the recent seminar that was held for Caribbean Nationals on the Human Rights System, and particularly express appreciation to George Washington University, with which the commission collaborated, under the guidance of Commissioner Shelton. Chair, Jamaica again commits to continue to support the commission and the work that it is undertaking. Thank you. Muchas gracias. El Embajador del Ilustre Estado de Uruguay. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a los señores comisionados. Me sumo al reconocimiento y a las felicitaciones que han hecho varios de mis colegas acerca del informe brindado por usted, señor Presidente, y por la actividad de todos los comisionados y comisionadas, del Secretario Ejecutivo y de la Secretaría Adjunta, donde se reafirma una vez más la importancia que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en esta organización. Los distinguidos colegas van a disculparme que yo voy a hacer una intervención un poco heterodoxa. porque escuchando las distintas intervenciones y habiendo estado y compartido todo lo que se dice, me sumo a las preocupaciones del colega de Brasil y de la Embajadora de la Argentina acerca de algo que es común entre nosotros y que más de una vez la Comisión lo ha planteado, porque cuando valoramos esta actividad, cuando valoramos el sistema interamericano como un pilar fundamental, no siempre acompañamos eso con las acciones de nuestros estados, la disposición de nuestros estados para evitar lo que dijo la Embajadora de Argentina, el previsible colapso, no porque le vaya bien, porque le vaya mal a las IDH, sino porque le va bien, porque hace una tarea correcta y los ciudadanos de nuestros estados, muchas veces privados de justicia, y eso es algo que hay que equilibrar y analizar, porque es un sistema subsidiario, no se nos escapa, pero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA en materia de Derechos Humanos tiene problemas por exceso, por exceso de trabajo y por falta de aporte concreto de nuestros estados. Entonces, muchas veces en este tema de los derechos humanos permítanme hacer una autocrítica en representación del Estado. Todos estamos de acuerdo con la universalidad, todos estamos de acuerdo en la promoción y en la prevención, todos estamos de acuerdo en el diálogo y en el fortalecimiento, pero el poncho no aparece. Pero el poncho no aparece. Esto, discúlpenme, voy a concluir con esto. El poncho, ustedes saben bien, en muchos de nuestros países es una prenda muy sencilla que nos colocamos justamente para protegernos del frío. Es muy sencilla, en un agujero, en un pedazo de cosas, nos metemos así y esto en la Pampa Argentina y en varios territorios es así. Discúlpenme que yo escuchando y habiendo estado un tiempo acá, me he acordado de una mironga pampiana del compatriota argentino, argentino Luna, y yo lo voy a, discúlpenme en el abuso de esta heterodoxa, pero es inevitable y me parece que es pertinente que escuchemos. Dice, todos pidieron que cante y ahí nomás soltera al camino una tropilla de trinos que marchaban para adelante. Como en esto soy constante y el canto en mi pecho crece, dejé como tantas veces mi poncho Pampa a un costado. Hoy la fiesta ha terminado, pero el poncho no aparece. Aquel que llevó ese abrigo, sabiendo que no era el dueño, no se enterará ni en sueños que ese poncho era mi amigo. Él fue el único testigo de mis dichas y reveses. El pensarlo me enternece, pero con eso qué hago. Son todos buenos paisanos, pero el poncho no aparece. Fue justo en Semana Santa que alguien me hizo la gauchada. Si parece una humorada robarle un poncho al que canta. Mi suerte no ha de ser tanta para hallar un poncho como ese. Me cobijo tantas veces en noches de serenata. Por hallarlo oferté plata, pero el poncho no aparece. La miloca sigue, pero yo creo que es bastante elocuente para invocar a mis colegas, a invocar a los estados a que por fin aparezca el poncho y podamos fortalecer al sistema interamericano y darle a la comisión interamericana a buscar los caminos para tener una comisión que responda a las necesidades con los recursos materiales humanos y en diálogo permanente con los estados que merecen. Gracias, embajador. El embajador del ilustre Estado de Haití. El embajador de Haití. El embajador de Haití etc. Y alguien que me ha demandé la sala, si se puede hacer nuestro reunión en una otra sala, yo le he dicho que no hay problema, yo voy a hacer de mi mejor. Y yo quiero profitar y saludar y felicitarlo por la clôtura de su 59ª periodo ordinaria y yo quiero profitar de la ocasión para saludar el departo de dos grandes amigos que hicieron parte de esta comisión. Yo voy a hablar de Mme Shelton de Estados Unidos y de M. Escobar, que es mi gran amigo de la Colombia, que va también nos lazer. Y yo voy a preguntar la palabra para reafirmar, en tant que representante de Haití, la fe que tenemos en la Comisión Interamericana de los Humanos. Y yo quiero decirles que al centro de la Comisión Ancidad de la Comisión Ancidad de los Humanos, las razones que me han porté a prend la presidenza de esta Comisión, en disant, a los membros de la Comisión Ancidad de los Humanos, que soy mucho más gero que muchas personas en la sala. Yo he visto, aunque muy joven, los años 60, los años 70, y sé de dónde vienen los países de la América Latina, los países de la América Central en materia de progrés democráticos, en materia de progrés sobre las cuestiones de los derechos humanos. Yo creo que hemos hecho enormes, y no podemos hablar de estos progrés en materia de la democracia sin saluer el trabajo hecho por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y es la razón por la que yo tené a estar presente este día para volver a continuarse a hacer su trabajo en toda independencia. Es muy importante que esta Comisión esté totalmente independiente de la presión de los Estados de la región. Sin vos, esta región no va a conocer hoy este gran clima de democracia, este gran clima donde hay un gran clima de progrés en materia de respeto de los derechos humanos. No hay mucho que cumplir, pero nos contamos mucho con los miembros de la Comisión para ayudar a esta región a continuar a hacer el buen trabajo. Gracias. Muchas gracias, embajador. El embajador del ilustre Estado de Canadá. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 y muchas gracias al presidente. Secretario Ejecutivo, al señor Secretario General de la OEA, a todos los delegados que están en este lugar. No quería ausentarme en esta oportunidad como delegado de mi país para agradecer lo que ha sido esta entrega de hoy, que da cuenta del logro de metas y objetivos, siempre en un complejo escenario, tanto de recursos humanos como financieros. En ese sentido, y respecto a los recursos financieros, siempre reiterar nuestro ánimo de seguir colaborando con la CIDH, en especial en el logro de pequeños objetivos que nos hemos trazado como tratar de alcanzar alguna vez el funcionamiento permanente en sede de esa comisión. Pero en especial he querido tomar la palabra hoy para rendir y agradecer y dar nuestro agradecimiento a los dos comisionados que parten, a la señora Daina Shelton y al señor Rodrigo Escobar Gil. Ellos siempre han estado dispuestos a escuchar, a buscar soluciones, y no nos cae la menor duda que siempre serán recordados por el gran trabajo que hicieron en pos del perfeccionamiento de este sistema interamericano. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Nuestro secretario general. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente. Primero, yo me alegro de este diálogo, de su continuidad y del tono que, digamos, normal que ha asumido en el día de hoy. Creo que es importante, esta reunión de la cual usted nos ha dado cuenta, es importante en la medida en que marca un momento ya de retoma del trabajo permanente, normal de la comisión, después del debate, a mi juicio, muy rico, muy importante que tuvimos en los últimos dos años, y en el que yo agradezco, desde luego, a la comisión, especialmente al presidente, a todos los comisionados, al secretario ejecutivo, por la diligencia con que se atendieron los problemas y las inquietudes de los países. Como decía nuestro amigo, el embajador de México, el rey primero en hablar hoy, estos son temas de alta sensibilidad y de gran complejidad. Y alta sensibilidad, porque finalmente, yo siempre lo digo, el que siempre es cuestionado cuando se violan los derechos humanos del Estado, aunque no sea probablemente el gobierno de turno. Ayer vi que había salido, por ejemplo, en la sentencia de la Corte, que se referían a temas que había en un país que es muy delicado, pero que corresponde a un gobierno anterior. Eso naturalmente ocurre, pero la continuidad del Estado existe, a nadie le gusta estar en el banquillo de los acusados, y la verdad es que por eso mismo, es que el diálogo, el ponerse de acuerdo, el buscar un entendimiento de una y otra parte, también escuchando a la sociedad civil, es tan importante. Creo que se está cumpliendo y se está cumpliendo bien, y ojalá podamos profundizarlo cada vez más. Creo que no requiero decir de nuevo, o no se requiere decir de nuevo, lo indispensable que es la Comisión de Derechos Humanos. Y además entenderla nosotros como organización, como la voz de la organización en materia de derechos humanos. Yo siempre digo esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice cada uno de sus comunicados al pie, es un organismo principal. Eso quiere decir que su dependencia es solamente de la Asamblea que lo elige, y es el único organismo llamado a pronunciarse sobre problemas de derechos humanos. Y eso claro, muchas veces uno quisiera que el Consejo también diga algo, pero la verdad es que es importante que es cuando surgen temas, como el que ha surgido en los últimos días, que es un tema de derechos humanos, lo ha recordado el señor embajador de Haití, que es un tema de derechos humanos, y es un tema de derechos humanos de la mayor trascendencia, lo ocurrido en la República Dominicana. Y nosotros en ese momento tenemos nuestra herramienta, tenemos nuestro instrumento, y nuestro instrumento se hace cargo, y ojalá que esta visita se pueda hacer ya. Porque yo ayer he hablado con el secretario de la Comunidad del Caribe, que me dijo que están esperando ellos un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos también. Y por lo consiguiente, nosotros esperamos que ahora... Hay muchos problemas así de este tipo. Este tema es muy central, y yo no me cansaré nunca de decir primero que esta es la OEA hablando de derechos humanos, y al mismo tiempo que es probablemente el organismo, el mecanismo, el sistema, más conocido que tiene la organización, y el que le ha proporcionado probablemente un mayor prestigio internacional. Eso es necesario decirlo. Ahora, los problemas, me lo estaba diciendo recién, el jefe de Aguinete, son, sinceramente, problemas de los países miembros. Porque hay muchas fallas, hay muchas dificultades, ciertamente hay demoras en los casos, hay un montón de problemas, pero todo problema de la Comisión de Derechos Humanos finalmente depende de que todos seamos miembros del sistema. Segundo, es que todos acatemos sus decisiones, y tercero, es que todos los financiemos. Ya no son cosas que podamos irle a pedir a la sociedad civil, ni a ninguna persona en particular. La realidad es que la decisión sobre estos asuntos está planteada. Y la verdad es que sí es un momento de empezar a decidirla. O sea, nuestra Asamblea General acordó, nuestra Asamblea General extraordinaria, acordó el financiamiento del sistema por el presupuesto ordinario de la OEA, por un sistema expedito, digamos. Y nosotros hemos hecho dos propuestas al respecto, un fondo especial para los temas de derechos humanos, y también la propuesta que está en la llamada visión estratégica, acerca de una forma de aumentar los recursos de la institución, y si nosotros aumentáramos de esa manera los recursos de la institución, se podría financiar íntegramente el sistema de derechos humanos, con cargo al presupuesto ordinario de la OEA, íntegramente. Por lo tanto, lo que yo creo que es muy importante, si hicimos de sacar conclusiones, como decía, a ver si aparece el poncho, como decía nuestro amigo, el empacador de Uruguay, a ver si aparece el poncho, que lo pongamos a buscar, lo hecho todo hoy realmente lo encontremos, porque si ya eso no puede esperar más, no resiste una declaración más en el sentido de que no tenemos, de que no hay suficientes recursos para la Comisión de Derechos Humanos. Sí, yo me alegro mucho de este diálogo, espero que realmente podamos llevarlo adelante, me alegro también mucho, ¿sabes qué? Es el número 149, y por lo tanto, espero, señor Presidente, que en la próxima sesión, podamos celebrar la reunión número 150 de la Comisión de Derechos Humanos, que no deja de ser un hito, también en la historia de nuestra organización. Ojalá podamos hacerlo, y podamos hacerlo como corresponde, dándole a la Comisión el lugar que le corresponde, en el seno de nuestra organización, por los extraordinarios servicios que nos ha prestado siempre. Yo quiero además despedir con mucho cariño a Nidia Shelton, a Rodrigo Escobar, que son nuestros comisionados, saludar a todos los demás miembros de la Comisión, y decirle que este diálogo, en realidad, como digo, tiene a mí ese aire constructivo, que siempre debe tener entre organismos permanentes y principales de la organización, como son los dos que están sentados aquí hoy en día. Muchas gracias. Gracias, Secretario General. A nombre de la Comisión Interamericana, me especialmente trato de reconocer y agradecer profundamente la asistencia y las valiosas intervenciones de las y los representantes de los ilustres Estados de América a esta reunión en la que hemos dejado constancia sobre los trabajos sustantivos de la Comisión en nuestros 149 periodos ordinarios de sesiones, así como los desafíos que aún se encuentran presentes en la región. De una manera muy sucinta, pero limítanme a reconocer también las palabras del Embajador Presidente del Consejo Permanente y Embajador del Luz de Estado de Parú, y también esa disposición del Perú en las audiencias. quiero expresar que precisamente la respuesta dada por el Perú en la audiencia de discapacidad fue una de las mejores respuestas y ejemplo de cómo se puede colaborar con la Comisión y las personas que se encuentran con discapacidad en su país. También expreso mi reconocimiento al Embajador del Luz de Estado de México por sus palabras, su disposición para seguir apoyando a la Comisión Interamericana, el Sistema Interamericano, la recepción que se le dio a diversos relatoras y relatores y que en su país y los trabajos conjuntos que se han realizado con la Comisión Interamericana, en particular destaco lo relativo a un importante evento sobre soluciones amistosas, además de que expreso un reconocimiento a nombre de la Comisión por el alto nivel de la delegación de su país. Lo mismo también exterrar mi reconocimiento a la representante del ilustre Estado de Paraguay y también apreciar mucho la invitación que nos formula y que aceptamos que pueda visitar precisamente nuestro relator para personas privadas de la libertad, el Honorable Comisionado Rodrigo Escobar, que se verificará este mismo año. También apreciar las palabras del destino ministro representante del ilustre Estado de Brasil. Sin duda, todo lo que destaca en cuanto a los tributos y la importancia del diálogo es altamente compartido por la Comisión Interamericana y creo que entre los aspectos que ya han dado frutos precisamente ha sido la reforma a la que arribó la propia Comisión a su reglamento de políticas y prácticas derivado de este intenso diálogo con los Estados miembros y la sociedad civil. Sin duda, también las palabras del embajador del ilustre Estado de El Salvador también las reconocemos y también apreciamos mucho la recepción que le brindó a la relatora de país que estuvo de visita y también que se le brindó durante la misma una gran colaboración y que también está a disposición de que esta misma colaboración se mantenga en general con la Comisión Interamericana. La representante del ilustre Estado de República Dominicana también apreciamos mucho el reconocimiento que hace a nuestros trabajos y seguiremos sin duda en pláticas para poder visitar a la brevedad. Como lo habíamos expresado, estamos en pláticas por nuestra parte desde fines de noviembre podríamos estar, pero estaríamos a la espera de la fecha que podamos concertar precisamente con la ilustre República Dominicana. También quisiera expresar mi reconocimiento a las palabras del embajador del ilustre Estado de Colombia, toda vez que precisamente también agradecemos su disposición al diálogo que hemos mantenido de manera muy fluida y también quiero hacer un reconocimiento por la respuesta de su país a las diversas audiencias y la alta calidad de la delegación con la que también participaron y sin duda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está avanzando en su plan estratégico y celebra que se pueda fortalecer el financiamiento de la Comisión de acuerdo con este plan estratégico. Celebramos que se aprecie sus comentarios de que advierte un balance positivo con relación a las audiencias y también reiteramos nuestra voluntad de contribuir con el proceso colombiano y celebramos los avances que se advierten en el proceso de paz en Colombia. Sin duda, también agradezco las palabras de la embajadora del ilustre Estado de Argentina. Saludamos su nombramiento como una importante señal del Estado argentino de compromiso con la Comisión, que es histórico, y con el sistema interamericano y la organización. Sin duda, la trayectoria de la embajadora en materia de derechos humanos es el mejor de los indicadores. Agradezco también las contribuciones de Argentina para fortalecer las labores de la Comisión. Tomo nota de las palabras también del embajador del ilustre Estado de Dominica. También refrendamos el compromiso de la Comisión y nuestra voluntad de trabajar y avanzar con los países del Caribe. Sin duda, el evento al que se ha hecho referencia en el ámbito de George Washington University bajo el impulso de la comisionada Dina Shelton es una muestra de estos trabajos, como hemos mencionado en los últimos dos años, en donde nos hemos visto enriquecidos con la participación de dos comisionadas provenientes de la región, pero se han realizado más actividades que en la historia de la Comisión Interamericana. O sea, en estos dos últimos años, más que ninguna otra época, y pues reiteramos esta voluntad de colaborar con los estados del Caribe y el continente para contribuir a la atención y solución de los desafíos. Es también importante, deseo agradecer a la representante de Jamaica sus palabras, así como la recepción que se le dio a la relatora Dina Shelton para presentar el informe de Jamaica y también para la Comisión Interamericana. Ciertamente fue un hecho de la mayor importancia y seguiremos trabajando en los seminarios de los países del Caribe. Agradezco también al embajador del ilustre Estado de Uruguay, precisen por sus palabras, acompaño el sentido de las mismas. Sin duda debemos trabajar conjuntamente para responder mejor a la confianza depositada por víctimas, estados y sociedad civil en la Comisión Interamericana. Espero que el poncho aparezca y aparezca pronto. También agradezco las palabras del embajador del ilustre Estado de Haití y doblemente por que la Comisión pueda usar esta sala el día de hoy. Muchas gracias por cedernos el espacio. Reiteramos la voluntad de colaborar con Haití. Mucho agradecemos también la recepción que han hecho a la relatora de país en Haití. El embajador del ilustre Estado de Canadá también le agradezco mucho sus palabras y en general el apoyo que invariablemente ha brindado Canadá a los trabajos de la Comisión Interamericana, así como la recepción de las relatoras Tracy Robinson y Diana Shelton a Ottawa y a Colombia Británica para entender asuntos de mujeres indígenas allá. Canadá ha sido un aliado fundamental en el plan estratégico, lo que mucho valoramos. Agradezco igualmente al representante de Chile por sus palabras. Compartimos su visión de fortalecer el trabajo de la Comisión y también agradecemos por los aportes de Chile como de todos y cada uno de los países a los que también mencioné durante mi intervención y al igual por sus contribuciones económicas, así como también por la recepción que hiciera a la relatora, la comisionada Rosmarie Antoine en una visita que realizó. Y al señor Secretario General también agradezco sus palabras y la visión del momento en que nos encontramos y la expresión del carácter autónomo e indispensable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión espera estar en República Dominicana como lo había mencionado a la brevedad y mucho agradecemos su apoyo, Secretario General, y el de la organización para poder realizar este viaje. Esperamos, sin duda, celebrar juntos ese 150 periodo ordinario de sesiones. La Comisión mañana ofrecerá una conferencia de prensa sobre los trabajos que hemos realizado y lo que me ha permitido compartir hoy con ustedes. La Comisión, por más de 50 años, ha sido un patrimonio de los pueblos de América y continuará siendo un instrumento de justicia construido por los Estados democráticos de la región. En este sentido, les reitero nuestra más firme voluntad para continuar siempre un diálogo abierto para avanzar de manera conjunta en la garantía de los derechos humanos de las y los habitantes de nuestra América. Muchas gracias. 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 Gracias.